¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, pueblo católico de Guatemala. A continuación, escucharemos el mensaje del reverendo padre Gil Eduardo Ramírez, presidente de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazaret de la Caiga. Buenas tardes, querido pueblo, queridos hermanos y hermanas que acompañan este magno cortejo procesional del señor soberano de la caída, San Bartolo, después de tres años tan esperado, pero también en esos tres años cuestionada nuestra fe, en quien creemos y en quien confiamos. Y aquí estamos presentes, presentes representando también a algunos nuestros familiares que ya no están. Y en memoria de ellos también elevemos nuestra oración. Está aquí con nosotros, Monseñor Tulio, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago de Guatemala, a quien le daremos la oportunidad para dirigir su mensaje a esta comunidad. Es indescriptible la emoción tan grande que sentimos en el corazón al recibir al Santísimo Cristo de la caída de San Bartolomé. Amén. Y estamos aquí para implorar su bendición sobre esta ciudad, sobre este pueblo que se postra a sus pies. Amén. Por eso, hermanos, les invito a todos a sentirse en la presencia del Señor y decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, Jesús, que a través de tu venerada imagen que te representa en las tres caídas que sufriste en tu santísima pasión, tú has querido bendecir a tus hijos. Te pedimos perdón porque constantemente te hemos ofendido. Al verte tan herido comprendemos cuánto nos has amado. Humildemente te pedimos por los que sufren, por los que sienten hambre y sed de ti, por todos los necesitados. Te pedimos por la paz en nuestra patria, el cese de la violencia, la tranquilidad de nuestras familias. En hombros de tus fieles devotos, caído vienes desde tu ermita de San Bartolomé Becerra. Recibes las miradas de este pueblo que te ama y que te implora misericordia. Derrama abundantemente, Señor de la caída, tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que tus caídas sean para nosotros un motivo para levantarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Adiós de Dios opteroso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Vayamos alegres al encuentro del Señor. Demos gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.